Apenas el día de ayer el Partido de Acción Nacional, el PRIAN, anunció que presentaron la solicitud de juicio político contra Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, ministro en retiro, que fue presidente del máximo tribunal, del supremo tribunal, ahora convertido en el supremo tribunal conservador. El tribunal supremo de las siete leyes, Norma Piña, se oculta bajo la mascarada de Luis María Aguilar, pero hay una serie de elementos que incluso establecen que esta presión viene desde fuera de Estados Unidos. Quien Salazar, jueces afines a la DEA, es una andanada, no solamente en contra de Arturo Saldívar, a quien perfilan como próximo o el ideal para ser el próximo fiscal general de la República. Entre todos estos intereses está Gers Manero, está Luis María Aguilar, está Quien Salazar, está Norma Piña, que atiende lo que le diga precisamente el embajador. Y bueno, pues con una serie de ministros a modo, esto ha dado mucho de aquí hablar. Este miércoles han salido más detalles de la denuncia anónima en contra del exministro Arturo Saldívar, que lo pone en contra de las cuerdas tras los señalamientos sobre supuesta extorsión y presión a jueces cuando era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo al documento al que tuvo acceso el diario Reforma, Carlos Antonio Alpizar, exsecretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, operador de Arturo Saldívar, organizaba reuniones secretas en el piso 14 de la sede de la institución. Se quiere hacer la víctima, por cierto, Alito Moreno enfrenta una denuncia penal. Por una diputada del propio PRI, donde se quería jambar 32 millones de pesos. ¿Cómo se llevaban a cabo los encuentros y de qué se hablaba? Según la denuncia, que esto ya es de por sí violatorio al debido proceso. Por órdenes de Saldívar, Alpizar citaba a jueces y a magistrados en el piso 14. Al llegar les pedían entregar sus celulares y dispositivos por razones de seguridad. Luego se dirigían a una sala de espera en la que eran recibidos por Alpizar. Ahí pasaban a un cubículo donde él les decía cómo tenían que resolver ciertos casos, desde sentencias hasta amparos a cambio de beneficios políticos y económicos, como dinero, rectificaciones de cargos, cursos fuera del país, incluso internas, entre otros más. Si rechazaban, se les amenazaba con procedimientos de responsabilidad administrativa y hasta con suspensiones del cargo. La zonadora del PAN, Kenia López Rabadán, no sé por qué le dicen la caballona, anunció que presentaron una solicitud de juicio político. Ya la presentaron, ya la presentaron, pero lo más relevante no está en esa denuncia, sino que en el círculo cercano a Arturo Saldívar, Lero de la Rea, establecen que detrás de la denuncia anónima, en su contra, la armaron entre Kril, Santiago Kril Miranda, el coordinador de campaña de Xochitl Galvez, y Luis María Aguilar, con el aval y el apoyo, desde luego, de Ken Salazar. Avanza la investigación de la corte postal del embajador junto a Norma Piña, los nexos con la cuarta transformación, que están muy deteriorados hoy en día. Arturo Saldívar cultiva la tesis de que el expediente anónimo en su contra, impulsado por Norma Piña y anticipado en exclusiva por este portal, fue elaborado por Santiago Kril en consonancia con el ministro Luis María Aguilar. Ambos habrían facilitado los datos y las pruebas a Norma Piña, que activó la persecución de su antecesor en la presidencia de la Suprema Corte. Cerca de Saldívar, señalan que el movimiento también fue propiciado por el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, que en las últimas horas protagonizó un acto con Piña. Debe decirse, no son planteos ilógicos, porque cuando Saldívar buscaba reelegirse como mandamás de la Corte, desde la Embajada de Estados Unidos se registró una fuerte operación para evitar que así sucediera, bajo el argumento de que se debilitaba la certeza jurídica para los capitales estadounidenses con presencia en México. Debe agregarse otro detalle. Entre los jueces supuestamente presionados por Saldívar, habría dos casos concretos de funcionarios extremadamente cercanos a la representación diplomática, uno de ellos muy allegado a la DEA. Aguilar se jubila en siete meses y Saldívar cree que su papel en la trama obedece más a algún tipo de consonancia que Aguilar tiene en la Cuarta Transformación y que busca descargar cualquier posibilidad en favor de Saldívar en un eventual sexenio de Claudia Sheinbaum, evidente. Basta con ver quiénes aspiran a los mismos cargos que Saldívar. Un tamiz similar se puede aplicar en el caso de Krill, que tiene una relación de buen diálogo con Adán Augusto López Hernández y con el general Luis Cresencio Sandoval. En estas especulaciones que se dan de funcionarios o gente cercana a Claudia Sheinbaum, pues parece que el mismísimo Ken Salazar está patrocinando junto con Piña toda esta andanada en contra de Arturo Saldívar. No hace mucho, en un homenaje de la ministra Norma Piña, porque ella es la presidenta de la Corte, a Luis María Aguilar hablaba así de su compañero. Casi se le salen las lágrimas y parece que traía unos pistos entre pecho y espalda. Siento ante ustedes como un igual ante sus pares, sin pretensiones de ninguna especie, pero sin limitaciones en mi independencia, como juzgador y sin concesiones a nadie que pudieran demeritar la dignidad de la investidura que trasciende a mi persona. Estoy y estaré siempre, dijo el ministro, dispuesto a escuchar, a sugerir, a acordar, a argumentar y a conceder en beneficio de la razón y la justicia. Les ofrezco mi sincera amistad y un leal compañerismo. Siempre estaré abierto al diálogo y en él les aseguro que no será la vanidad ni la terquedad con lo que se pudieran topar, sino que se encontrarán con la buena fe de un servidor público que sabe reconocer sus errores y que tiene el valor de enmendarlos. Mi compromiso es aportar, es contribuir. Ya, 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 basta, basta, basta de escuchar tantas mentiras cuando han estado al servicio del pueblo. De hecho ya se les acabó el corrido con las reformas que se acaban de presentar, que se acaban de aprobar tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Se les acabó el baile, pero de eso hablo en otro tema. ¿El embajador tiene el patrocinio de este evento, de estas actividades? Claro que sí. Está involucrado, por supuesto. Apenas, apenas hace unos días estuvo reunido con los mismos integrantes del Poder Judicial, flanqueado por Norma Piña y por el mismo Luis María Aguilar. Esto no es fortuito, ni es gratuito. Esto tiene una lectura bien clara. Son los alfiles que mueve en el Poder Judicial. Luis María Aguilar se va en noviembre. Le va a tocar a Claudia Sheinbaum nombrar al siguiente ministro. Posiblemente para entonces ya esté presentada la... Bueno, ya está presentada. Posiblemente ya se trabaje en lo que es la reforma de fondo al Poder Judicial. Pero mire el ministro, hemos estado, somos muy amigos, somos cuatachos. Así, así se expresaba el embajador. Es una carrera y una experiencia que le da mucha validez a los esfuerzos que ustedes llevan, sabiendo que también las reformas que ustedes llevan en las leyes nuevas, en las reformas que han hecho, son unos trabajos grandísimos. Y por eso nosotros, de la parte del presidente Biden, de la parte de Jamie Mickelson, del Departamento de Justicia, veo aquí a Rocío y también a Robert de los Marshalls, les damos las gracias por todo el trabajo que hacen ustedes con nosotros. Quisiera hacer nomás un comentario muy... Bueno, puras lisonjas, puros... Qué bien trabajan los ministros en este país. Son extraordinarios. Pregúntenle al pueblo, embajador. Pero cuando se tienen intereses muy claros, muy evidentes, muy obvios, bueno, pues Arturo Saldívar, igual con la experiencia que tiene, sabía que esto iba a pasar. Sabía que se le iban a ir a la yugular. No importa tanto el juicio político, porque bueno, también está bajo la petición de juicio político por parte de Morena y por parte del propio Arturo Saldívar en contra de la ministra Norma Piña. Eso se va a dirimir en un momento dado en la Cámara de Diputados y será algo que se va a poner calientito, calientito, calientito. Ahora, ¿por qué le tienen tanta fobia a Saldívar? Bueno, yo no creo en el fuego, amigo, yo creo más bien en los intereses de los gabachos, de Norma Piña y de los ministros, que no ven bien esto de Arturo Saldívar. Pero por el otro lado, tenemos afortunadamente nuestra candidata, una mujer honesta, honorable, congruente, y que ha dado resultados en todo, porque es extraordinariamente trabajadora. Y a mí me sorprende, cada vez que veo más lo que ha hecho, muchísimas cosas que haya hecho ella todavía no se conocen, ¿por qué es tanto? Pero por esto este tema de seguridad es muy importante decirlo, ya hubo resultados en la ciudad y el equipo de nuestra candidata, particularmente Omar, que es quien conoce de estos temas, tiene un mapeo muy claro de cómo está el país y de qué se tiene que hacer. No vamos a llegar en octubre para ver, informarnos cómo están y a ver qué ocurrencias tenemos, sino ya con un proyecto muy, muy sólido, y yo creo que la gente va a ver, va a sentir, va a sentir esto. Y también destacar, a ver, se ha avanzado en este sexenio a nivel federal, por supuesto, pero se recibió el país en muy malas condiciones. Nosotros, cuando lleguemos, pues seguramente tendremos ya la posibilidad, con la experiencia de la ciudad, de tomar medidas a partir de lo que se hizo, que den mayor agilidad y abatan con mucha fuerza, sobre todo la impunidad. Creo que en ese sentido la gente puede estar muy, muy confiada. Bueno, por esto, es una persona que conoce los temas de seguridad, los temas jurídicos, temas muy relevantes en el país, que van a encauzar a México hacia trabajar, con los pendientes que quedan. La reforma al Poder Judicial, el tema de la seguridad, es cierto, en todo el país, pero hay una experiencia vasta. Y aparte, Saldívar, pues es una persona con capacidad probada en el ámbito jurídico, no es cualquier persona, es un exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes de que avance este enjuague, donde está Gers Manero, el gran florero de este país, junto con el embajador Ken Salazar, junto con Piña, junto con Saldívar, junto con Luis María Aguilar, pues no es sencillo aguantar el embate de todos estos personajes que buscan beneficios bien evidentes. Sacar de la jugada a Arturo Saldívar. ¿Por qué? ¿Alguien más quiere ser fiscal? O quizás secretario de Seguridad, secretario de Estado, ¿eh? Posiblemente. Son campos donde entraría en acción o el mismo Saldívar, o el mismo Omar García Harfuch. Es todavía muy temprano, pero se están dando estos embates porque alguien tiene otras aspiraciones. Y bueno, confabular en contra de un exministro tampoco es algo nuevo. Van a estar en contra de todo. Pero les ha llamado la atención Arturo Saldívar. Creen que es una parte débil y se equivocan. Es una parte fuerte del equipo de Claudia Sheinbaum. No es gratuito que esté ahí. Y tampoco fue ocurrencia que saliera de la corte precisamente para encaminarse al equipo de Claudia Sheinbaum a una invitación, entiendo, en su momento por parte de la candidata presidencial de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde. Que no le guste al gabachito, pues ese ya es otro boleto. Que traigan su enjuague junto con Florero, junto con Luis María Aguilar, junto con estos personajes allegados a la embajada, jueces. Pues no creo que Arturo Saldívar haya sido tan tonto, como lo dicen los medios de comunicación, para meterse en enjuagues con personajes ligados a Ken Salazar. Conociéndolo como es, hipócrita como él solo. ¿Verdad?